Hola, muy buenas, soy Adrián Moreno de Cuchillería Moreno aquí lo tenéis y quería enseñaros una novedad que ha sacado Prograsso este mes es que trata de este bol para hacer espuma para la brocha nada, es muy similar a los de cerámica pero este es de plástico inyectado no es nada delicado, es barato es bonito porque tiene unos sacados muy bonitos como Prograsso que cuida toda su estética vintage muy bonita y bueno, nos gusta mucho también el estriado del fondo que hace que genere más espuma la vez que pasamos la brocha y nada, solo quería enseñaroslo que veáis también que vuestros jabones Prograsso los podéis guardar perfectamente aquí cualquiera de ellos, menos los tubos, claro y lo podéis tener todo muy recogido luego el plástico este también es muy limpio a la hora de limpiar los restos de jabón y todo con el jugador un poco con el boca abajo y ya está pues nada, solo quería enseñaros esta novedad y que paséis buen día